Si juego con una de allí, de Latinoamérica, sí me deja. Vale, necesito un arma. Y el arma va a estar aquí, conmigo. Vale. Vale, perfecto. ¿Me queda? ¡No! Vale. ¡No puede ser! 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 Vale, chicos, vale. ¿Se ha caído un sorbete o algo? ¿No? ¡No! Vale, esto sí. Vale, ¿quién se ha suscrito o quién me ha seguido? Me queda uno para... ¡No puede ser! ¡Bado! 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 Que tiro, que tiro Madre mía De Venezuela, o sea ¿Tienes novia que te gustaría tener? Sí, me gustaría tener una novia, ahí no, no tengo Eh... ¿Quién estaría durmiendo? El Rubi El Jordi Eh... O sea, allí en Venezuela ahora mismo No... No es esto, ¿no? Se puede ver mis vídeos Quiero decir Que no es tarde para ver los vídeos Eso es a lo que me refiero Un boom ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Te voy a matar, ¿eh? Te voy a reventar No Vale, gracias Ojo Tío, no me he querido, tío Tío, no me he querido, tío Soy un novio de vida Voy a morir Soy un novio de vida Y voy a morir, tío Me ha quitado La kill Ese pavo, tío No veo No veo La robada de kills Que me acaban de hacer, tío ¿Qué hago yo, tío? Sin venda Ah, aquí Una venda No me lo puedo creer Una venda, tío Es lo que suele dejar la gente, ¿no? Vendas Vale, aquí hay Vale, podemos Podemos seguir jugando esto O sea, yo me creía que me iba a dar en En la zona, tío Me iba a morir Pero no, vamos Vamos a estar un poco en fire Aquí Vamos a poner las venditas Y ya está Una venda nos queda ¿Cómo se llama? Z y guay Pero la Z No hay Qué tiro Es que soy Soy imperdonable, ¿eh? Con la UVP Soy imperdonable, tío En serio No No Está bastante lento Vale, vamos a dejarles un poquito A ver A ver, aquí En serio ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, en serio ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? Que no puedes No, o sea Lo acabo de repetir Ahí está Ahí está Ahí está Aquí Y aquí está Ahí quedan cinco solo Vamos a mirar la zona Vale, ahí tenemos un pavito ¡Otra vez ese hombre! El conejito El conejito malo, hermano No, 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 no No, shit ¿Pedó? ¿Pedó? ¡Oh! Eh, concentración aquí Ojo que el pavo este Vale, aquí me tapa En serio Adiós, pavo Adiós, papuelo Manuel Vámonos por aquí nosotros Vamos a dar un poquito clear Manín, estamos clear ¿Y la gente aquí? No hay nadie ¿Aquí? ¿O cómo va la cosa? Pues yo estoy en el centro aquí Estoy en el centro aquí Y estoy de maravilla aquí Yo estoy de maravilla Nadie ahí Vale, quedan tres, chicos Y queda este Este pavito Que está ahí Que no sé qué está haciendo ¿Cómo me...? ¿Cómo gane ese? ¿En serio que me peleé con él? Me puedo cabrear aquí ¿Ha caído algo aquí? ¿En serio? ¿Al lado? No Vale, ese le va a rushear ¿Y me va a ganar el pavo, tío? Vale, queda 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 el conejo ¡Queda el conejo, tío! Preparemos esto porque tiene que correr para acá, ¿eh? A full Vale Vale Ojo No es nada malo ¡Oh! 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 ¿Cuándo va a caer el árbol? Vale O sea, si morimos Vamos a morir ¡No! Tiene que un disparo ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Man, man, man! ¡Dú! ¡Waah! ¡Sex skill! ¡Yoo!